¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, contentos de verdad y ahora muy próximos a nuestra primera gira internacional Alex e Iván, los hermanos Villacorta de Trujillo para todo el Perú Bueno, con los J.P. ya hemos conversado Ya sabemos que se van dentro de poco a los Estados Unidos, al Festival Peruano Muchas felicidades, vayan por favor chicos Porque tenemos un gran mano a mano Adelante por favor chicos Y ahora sí, damos inicio al mano a mano Los hermanos de I.P. contra los Villacorta ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche, como todas las noches, yo voy a hacerte miedo y de mil maneras Esta noche, como todas las noches, de mi fantasía, encenderé mi hoguera Yo olvidaré, ese pecado mortal, que la mujer de un amigo, se debe de respetar Amor pirata, amor de contramar, tu amor es ilegal Amor pirata, amor de contramar, tu amor es ilegal Amor de una noche, de una cuarta forra En un cuarto de hotel ¡Hola! ¡Así! ¡Olova rosa! ¡Ah no! ¡Lovía corta! ¡Mindia la diferencia! ¡Lovía corta!